En tu cuerpo sigue llorando Ya, y a las fuentes despegó Es ganar y añadió Pero a ti no es goberto No te preocupes por mí Y todo es igual Como cuando estaba En tu cuerpo En tu cuerpo Es cierto que el rosario Ya no da flores Y el amor de mis amores Nunca pasa de volver Los niños me preguntan Por su madre Cuando miran que su madre Ya se muere Quisiera que me hiciera mucha falta Y gritarse que regreses Pero a ti no hay novedad No te preocupes por mí Y todo sigue igual Como cuando estabas tú Cuando estabas tú Adelante De verás que todo sigue igual Los cuadros Huelgas de las paredes Como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar y hasta tu bata de baño está en donde nos pusiste Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora cada vez que lo veo me refleja Una figura con unas sombras profundas Bajo mis ojos y unas arrugas que empiezan a amanecer mi rostro El rostro de tantas veces acariciando Quisiera que me hiciera mucha falta Iritar de que regreses, pero aquí bailo el agua Todo me enfrió tu beso Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Si señor, para todos ustedes, con mucho gusto Con mucho gusto ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, sea verdad!